Hola amiguitos, buenos días. Hoy les voy a enseñar mi página de Facebook. Como veis, me podéis encontrar como Yacoram Guerrero. Esta es mi foto. Mi contacto. Mi foto. Los vídeos que voy subiendo. Aquí podéis ver mi vídeo de escritor. Y esto es todo lo que tengo en mi Facebook. Como ya os hice, me podéis encontrar como Yacoram Guerrero. Y esta es la portada. Y ahora les voy a enseñar mi página de fan. Que me podéis encontrar como fan jugando normal Yacoram Guerrero. Y aquí me podéis apoyar todos mis vídeos. Otro. En los vídeos. Y aquí. En el vídeo. y suscribirse darle like y tocólo con cancion